Para empezar el día. Buenos días, miércoles 22 de julio, tiempo de la información. Para empezar el día con Meganoticias TBC. Este miércoles, en periodo extraordinario, los diputados elegirán a los cuatro nuevos consejeros del INE. La aprobación del Pleno deberá alcanzarse por mayoría calificada, compuesta por las dos terceras partes del total de asistentes en la sesión. En caso de que no haya consenso y algún acuerdo entre todas las fracciones partidistas, se deberá convocar al Pleno a una sesión en la que se realizaría el jueves la selección por insaculación, es decir, por sorteo. La Secretaría de Salud Federal informó que suman 356,255 casos confirmados de COVID-19 en México, es decir, 6,859 nuevos casos en las últimas 24 horas. En cuanto al número de fallecidos por coronavirus, suman 40,400, esto es, 915 muertos más que el día anterior. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el coronavirus se agrava en América Latina, debido a que no se están siguiendo las medidas de prevención para atacar el COVID-19. Frente a ello, afirmó que alrededor de 325 millones de personas en el continente son propensas a sufrir síntomas graves, lo que representa un importante reto para los sistemas de salud. El gobierno federal sigue apostando por combustibles fósiles. Pemex abrió a la iniciativa privada un contrato por 3,054 millones de dólares para concluir y poner en funcionamiento una planta de la refinería de Tula-Hidalgo con la que podrían procesar 25,000 barriles diarios de combustóleo con un rendimiento de casi 27,000 barriles de gasolina y 38,500 de diésel. La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que los exámenes de admisión a licenciatura y bachillerato serán presenciales. De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, aplicar la prueba vía Internet, como se ha hecho en otros países, hubiera ampliado la brecha de la desigualdad en nuestro país. La fecha y lugares para los exámenes se darán a conocer de manera oportuna, aseguró la UNAM, además de garantizar las estrictas medidas sanitarias. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día.